mi gente me ha convertido en y le he hecho salsa y picante y nos fuimos dice me ha convertido en el rey de jovallo porque tú lo ha merecido haciendo todos los memes te tengo una gran noticia mi gente quiere que te siga utilice este audio para seguirte todo el que utilice este audio y hago un meme yo lo voy a seguir nos fuimos con salsa y yo esperando que mi mujer diga ir para la boca otra vez con salsa y para la boca boca